Hola, soy la abogada Adriana Gómez y estoy aquí en Compartiendo la Visión con Elaine. Así que espero verlos a todos muy pronto y vamos a hablar del proceso de deportación y cómo manejar un proceso de deportación y sus consecuencias si no se presenta a una audiencia. Acompáñanos en el programa Compartiendo la Visión con nuestra invitada especial sobre los temas inmigratorios. Muy importante, ahí nos vemos. ¡Gracias!